Precaución por rayos ultravioleta perpendiculares, dice Copeco. Debido a la posición de la Tierra por su movimiento de traslación alrededor del Sol, en dos ocasiones del año los rayos ultravioleta UV inciden perpendicular sobre nuestra posición geográfica. La primera vez tendrá lugar en los próximos días con mayor afectación hasta finales de abril. La segunda vez ocurre en agosto con menor intensidad. El Centro de Estudios Atmosféricos, SENAOS, de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, monitorea el fenómeno y notificará oportunamente sobre los días en los que hay que tomar mayores medidas de prevención con mayor énfasis en las zonas centro y sur de Honduras.